En Quintana Roo hay un desperdicio brutal de agua, pues a decir del director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa, Gerardo Mora Vallejo, de cada 100 litros que suministran, se fugan o desperdician más del 50%, tan solo en Chetumal hay más de 400 reportes. Tenemos una eficiencia por debajo de la media nacional de, si bombeamos 100 litros, estamos facturando al total 50 litros, entonces estamos hablando de una pérdida de agua o falta de facturación del 50%, la media de pérdidas está en el 35-40%. Lo anterior se atribuye a las condiciones obsoletas de las tuberías y equipo de bombeo y distribución del propio organismo, así como la falta de medidores que puedan dar una lectura correcta del consumo, generando pérdidas económicas a la dependencia que trabaja en números rojos. Morados, no, ahí vamos poco a poco, ya con la recuperación de la contraprestación de la concesionaria, hemos logrado normalizar, pero bueno, como yo les había dicho, el déficit en obras es de cerca de 2 mil millones, entonces vamos poco a poco. Respecto a la situación financiera de la capa, a causa de las deudas, esto fue lo que dijo. Se definió si va a ser rescate, rescisión, acuérdate que es la Junta de Gobierno quien tiene que definir cuál va a ser la vía legal, yo finalmente soy un miembro más que no tiene voto, que tiene voz y al final yo recibo el mandato del consejo, entonces rescate es una vía, rescisión es otra vía, revocación es otra vía, eso lo tiene que decir el consejo en el pleno, una vez que se entregan los resultados de la auditoría financiera y la auditoría de... de operación. Para Notivision, Rosy Dorado.